Y finalmente, y es la parte emotiva, porque nosotros hemos sido familia de esa escuela y también nos vinculamos a la gente, también tenemos una responsabilidad con ella. La propuesta de grupos de apoyo mutuo, tenéis en esta parte, lo de la derecha y la izquierda no lo llevo muy bien, en esta de aquí, el esquema de la presentación, en aquella de allí, tenemos el esquema de cómo se desarrolla para un centro un grupo de apoyo mutuo, que tiene que ver con cinco pasos fundamentales. El primero es aterrizar con la idea, explorarnos, conocernos, aceptarnos. Después, pensarnos y formarnos. Después habrá un momento que os contaremos que es de la publicidad. Pasaremos a la acción con los grupos de apoyo y, si lo sentimos como una necesidad, lo institucionalizaremos dentro de nuestro proyecto educativo. Esa es la visión desde la escuela, desde su vivencia, como un sistema de apoyo que puede ser incluido en el proyecto educativo. Como proceso de investigación, que también compartimos en escuelas y universidades, el esquema es distinto. Es un esquema donde, en primer lugar, nos posicionamos de una determinada manera para hacer el acercamiento a los centros. Pasamos a trabajar con los centros, a explorar esas posibilidades que tenemos conjuntas de poder trabajar juntos. De esa fase cero, de selección de esos centros participantes, pasamos a la fase uno, que es entrada en los centros y evaluación inicial de las necesidades, porque es que, como decíamos antes, es que a lo mejor un centro quiere participar, pero es que no tiene necesidad de participar en el apoyo, porque en este momento está desarrollando ya otro proyecto que da respuesta a lo que tiene. Bueno, pues a lo mejor podemos seguir trabajando en otro momento. En ese momento, como decimos, en esa fase uno de entrada, es un primer proceso de acercamiento a qué son los grupos de apoyo mutuo, a través de un proceso de formación, que supone a la vez un proceso diagnóstico de los propios centros. Ahí es donde se constituyen los grupos de apoyo mutuo, se diseñan creativamente los propios centros y, en un segundo momento, es cuando empezamos a recoger información sobre lo que pasa dentro del propio grupo de apoyo. A nosotros, como investigadores, que sistematizamos este proceso, nos interesan todos y cada uno. Es la mirada también desde todos y cada una de estas fases. La formación. ¿Qué es la formación? Hemos dicho primer paso, presentamos la idea de los centros. Hay veces que son las propias personas del grupo de investigación que ya están en esos centros quienes han formado parte. En este caso, el IES La Pedrera es INMA, la orientadora del centro, quién se lo presenta a sus iguales. Y, en el caso de la escuela infantil, somos nosotros, como familia del centro, de la escuela, los que nos acercamos como familia a presentar el proyecto. Después pasamos al segundo momento de nuestra mirada, de nuestro diagnóstico, donde hacemos una formación en la acción, que es una formación a demanda. Como decíamos, sirve para hacer un diagnóstico real del centro y del grupo, de quiénes estamos, quiénes queremos participar y cómo queremos ir. Y, en este sentido, esta formación también es un proceso de conocimiento mutuo. Y, como dicen muchos compañeros y compañeras, no podemos trabajar juntos si no nos tomamos la molestia de conocernos y de comprendernos. A partir de ahí, surge una formación ajustada al propio contexto que necesitamos. Y es porque en ese diagnóstico… A cada colectivo. Como dice Manolo, las familias, a lo mejor, necesitan algo distinto de los estudiantes, que necesitan algo distinto del profesorado. La formación no es una formación tipo ponencia, sino una formación vivencial, activa, experiencial, a través de distintas actividades que nos vamos planteando. A veces son las propias personas de los centros, sobre todo el profesorado, el que participa de más activa, contribuyendo a la formación, presentando o haciendo formación, por ejemplo, también con las familias o con los propios estudiantes. Algunas experiencias… Bueno, pues, los grupos de apoyo mutuo tienen mucho que ver con la formación en convivencia que se hace con los alumnos y alumnas media edad. Y muchos profes de los propios centros que trabajan en los planes de convivencia, además, dentro del mismo contexto, que es distinto que llega un experto de fuera, otra vez, que ha rechazado el propio contexto, hace esa formación sobre grupos de apoyo mutuo con los propios estudiantes. Así no es un agente externo al que veo de otra manera y con el que tengo que establecer una relación distinta. Hacemos todo tipo de formación que, según vaya planteándose, a veces hacemos estudio-caso, hacemos role-play, ensayamos cómo vamos a desarrollar los grupos de apoyo, hacemos fotolenguajes… Siempre hay algunos elementos básicos de esta formación. La experiencia nos dice que siempre tenemos que trabajar en el concepto de educación inclusiva. A veces, esto nos parecía que a nosotros era básico, por ejemplo, con la familia. No nos parecía que era tan básico en el profesorado, pero en muchas ocasiones el propio profesorado nos plantea que necesita trabajar más el concepto de educación inclusiva o trabajarlo de otra forma. Como ocurrió en el IES La Pedra Blanca. Por ejemplo, en el IES La Pedra Blanca ocurrió así, efectivamente. Y en ese mismo proceso de formación es donde vamos tomando decisiones sobre quiénes queremos ser y cómo queremos ser en este campo. ¿Pasamos? Ejemplo de formación. Bueno, pues, nosotros vamos sistematizando. Nuestra labor es acompañar todo este proceso, ir respondiendo a las demandas… Perdón, que no se ve muy bien. Ir respondiendo a las demandas que se van planteando en el contexto e ir dándole forma a todo esto, que muchas veces los centros, que estamos haciendo mil cosas, no tienen tiempo para hacerlo, para diseñar su propia formación. Bueno, pues, nosotros le damos la estructura a todo esto. Comentará un poco porque no se ve. Como no se ve, ahí lo que vemos es un ejemplo de uno de los centros donde estamos participando, donde lo que se ve en el inicio es que hacemos la formación, en este caso, para el GAN de las familias y para el GAN de los profes de manera separada. Ha habido momentos en los que han trabajado juntos familias y profes, pero en este momento necesitaban encontrar su espacio como colectivo de forma distinta. Este es un ejemplo de que nos plantearon en un mismo día, en horas distintas, hacer formación… Si no recuerdo mal, porque yo desde aquí tampoco veo ni con gafas… Hacer formación sobre el propio desarrollo de los grupos de acuerdos. ¿Pasa? Sí, pasa. Otro ejemplo. Actividades que hemos desarrollado. Bueno, pues, algo muy parecido a lo que Coral también planteaba ayer, ¿no?, de analizarnos, de ver dónde estamos, de ver esa brújula, en qué posición estamos, qué puede suponer esto para el centro, qué no. Y esta es una dinámica de trabajo donde valoramos también una, como digo, en una dinámica muy parecida a la de Coral, que podía suponer el grupo de apoyo para cada uno de los colectivos. Fue una tarea de análisis conjunto que hicieron las familias y que hicieron las maestras del colectivo. ¿Sobre qué nos decíamos antes que nos suelen pedir formación o que organicemos algún tipo de dinámica para que ellos mismos se formen? Pues, una de las claves siempre es la comunicación afectiva. Tenemos que cuidar mucho cómo nos relacionamos y nos reconocemos en que no sabemos relacionarnos los unos con los otros. Que seguimos teniendo una visión muy negativa de las relaciones. Que tendemos a juzgar a quien tenemos enfrente de una manera negativa. Y así ponernos en unas situaciones muy incómodas. Que tendemos a hacer lo que se llaman intervenciones obstructivas. Y esto es un elemento básico para trabajar dentro de un grupo. ¿Verdad? Frente a intervenciones obstructivas, tenemos intervenciones positivas. No es lo mismo sentirme juzgado que sentirme acompañado o pidiendo explicaciones. Y esto es un poco lo que se trabaja, sobre todo, a través de dinámicas del role-playing. ¿Quiénes forman un GAM? Bien, ya sabemos un poco cuál es el sentido del GAM. Que un GAM, para poder trabajar, se tiene que construir. ¿Y cómo se construye? Pues, en el ejemplo del profesorado, habitualmente el GAM lo suelen conformar tres personas. Y digo lo suelen, porque, como después veremos, no siempre es así. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta para conformarlo? Independientemente de que estemos con estudiantes, con familia o con profes, pues que el perfil de las personas que allí participan sea diverso. Que se valoren todos los perfiles presentes en ese contexto. En el caso del profesorado, solemos reconocer recomendar que haya alguien del equipo de apoyo, que participe dentro del equipo de apoyo. ¿Puede ser el orientador? Pues, desde la orientación, pete cualquier persona que participa del apoyo, precisamente porque le ayuda también este propio proceso a repensarse en su propia práctica profesional. Antes me había apuntado por aquí para que no se me olvidara que hablar de apoyo experto, apoyo colaborativo, no es quitarle valor a lo que hacen nuestros profesionales del apoyo, hoy en día en la escuela, que hacen mucho y muy bien. Precisamente, dar un salto de ese modelo de experto a un modelo más centrado en el apoyo a los propios contextos, lo que nos otorga es autonomía docente y nos otorga profesionalidad nuestra. Repensar de qué significamos dentro de los contextos. No significa rechazar el conocimiento que como PT tenemos ni que tenemos como otros profesionales, ¿de acuerdo? Y eso para mí era importante hoy comentarlo, porque mucha gente se siente agredida cuando hablamos de esto. ¿Le puedo dar un momento para atrás? Dentro de estas personas que conforman el grupo de apoyo, también se recomienda que haya personas con más experiencia y personas con menos experiencia. Cuando lo hacemos con la familia, bueno, pues personas de diferentes grupos y diferentes etapas educativas si es posible. esto es importante cuidarlo y también jugar con la variable de quién está definitivo, quién no en el centro, familias de primero, familias de último curso, porque esto es tener en cuenta la sostenibilidad del grupo en el tiempo. Si hacemos solamente grupos de apoyo con familias de último curso, que son las que más están normalmente involucradas en las dinámicas de los centros, al año siguiente el propio grupo de apoyo se cae. Sin embargo, fijaros, si utilizamos personas o familias de distintos grupos, es el propio grupo el que a partir de ahí toma el liderazgo en la formación del propio grupo. Y estamos cambiando nuevamente los roles. Ya no es la universidad la que viene, son los grupos los que funcionan entre ellos solos. Lo mismo pasa con el profesorado. Si solamente se involucran interinos por aquello de los puntos y todo lo demás, hasta el proyecto de innovación, al año siguiente se nos cae todo el proceso que nos hemos currado mucho en los centros entre todos y todas. Decíamos que habitualmente hay tres personas por aquello de que se funcione bien, de que al fin y al cabo es un grupo donde acude otra persona y si hay allí 25, tú te sientes intimidado cuando vas ahí a plantear cualquier cosa. Tenemos que cuidar mucho, en este sentido, dentro del grupo, donde hacemos el grupo, que sea un sitio acogedor, que sea un sitio que dé la bienvenida. Nosotros, cuando hacemos grupos de apoyo mutuo, buscamos la cafetera, buscamos que haya cositas de estas, que sea un sitio amable, donde nos podamos ver cara a cara, donde evitamos el modelo de consulta, donde nos relacionamos, incluso nos tocamos, y cuidamos hasta la entrada, cómo entra la persona que bastante asustaba ya o a dónde voy yo ahora aquí a contarle mi historia, como para que ahora todos ahí sentaditos esperando en la mesa a que llegue quien me va a contar sus problemas. Incluso vamos a buscar a la persona, la acompañamos, se le da la bienvenida, hablamos primero un poquito y después entramos en el asunto. De acuerdo, vamos a cuidar de esos aspectos mucho. Decíamos antes que normalmente tres personas, pero, pues, nosotros nos hemos encontrado que al final casi nunca nos salen de tres personas, porque cuando los centros se meten en estas historias, como lo hacen de manera voluntaria, resulta que todo el mundo quiere estar. Y en el IES, la Pedrela Blanca, ¿qué nos pasó? Bueno, porque todo el profesorado, que en principio acude a la formación a ver esto de qué va, resulta que se quiere ir. Y ahora, ¿qué hacemos? Y lo resolvió el propio grupo. Fue su primer problema entre los grupos. Resolvió que el profesorado deba tener dos GAM. El profesorado tiene un claustro muy amplio y, además, se dieron cuenta, analizando a qué hora podía reunirse, ponerse a disposición ese grupo del resto de compañeros y compañeras, que los horarios eran muy diversos. Que no nos podíamos meter en horarios fuera del horario escolar, porque al profesorado ya se le pedía bastante. Que teníamos que intentar incluir los grupos de apoyo mutuo dentro de la franja horaria de los propios docentes, para que no fuera otro proceso añadido. Pues decidieron montar dos grupos de apoyo en horarios distintos. Y, además, así no se sobrecargaban dentro del propio grupo. Así que, como veis en esa imagen, que creo que tampoco se ve, tenemos un grupo de apoyo conformado por cuatro docentes y otro grupo de apoyo formado por otros cuatro docentes, que también es un número razonable el cuatro. En ambos, en ambos grupos de apoyo, había profesionales del apoyo. En ese cole, en ese instituto, hay dos orientadoras. Había docentes interinas y había docentes definitivos, también, para garantizar, como decíamos antes, todo este proceso de sostenibilidad. En el caso de las familias, en el caso de familias, sobre todo, había madres, como suele pasar y todos y todas saben también en los centros. Pero tenemos la suerte, también, de contar con un padre. Que las madres intentaron, como anécdota, que estuviera en el grupo, pero, al final, por aquello de que hubiera una representación masculina, pero después pensaron que, si un GAN tenía que ser una representación real de lo que acontecía en un centro, pues, a lo mejor, tampoco estaba mal que fueran todas mujeres, porque eran las que estaban implicadas. Eso fue una decisión de temor, el propio grupo. Sí, perdón, es que se me va... Es que no puedo estar quieta, como veis. Todo hablar en el micrófono me mata. El tema de los estudiantes, que no llegó a concretarse, porque, en aquel momento, el centro estaba participando en un proyecto de alumnos mediadores. Y, digamos, que había cierto solapamiento entre ambas propuestas, ¿no? Entonces, decidimos aparcarlo, dejarlo en estudio, dejar crecer el proyecto de alumnos mediadores y, en otro momento, plantear el GAN de alumnos, ¿no? Claro, como veis, esto es algo, también, que tenemos que mirarnos mucho en los centros. Nos hemos currado mucho un proyecto, ahora viene otro nuevo que me emociona mucho, me olvido de lo otro, para poner esto. Esto nos vuelve locos, como todos y todas sabemos. Tenemos que aprovechar qué semilla hay en cada uno de los contextos y, a partir de ahí, seguir creciendo. Eso nos llevó a parar, en estos casos, el GAN de los estudiantes. En la escuela, en la escuela infantil, entendían de otra manera el GAN de profesorado. Ellos también asumían que toda la comunidad educadora tenía que participar en ese proceso. Y si la comunidad educadora no solo eran las maestras, sino que también había técnicos de apoyo dentro de la institución y había estudiantes de la facultad en prácticas, todas esas personas que ejercían esa labor también tenían que participar en el GAN. Por eso, ellas decidieron que el GAN estaba conformado por una maestra, por una de las personas técnicas y por una becaria en práctica. Frente al instituto, donde temporalizaron el GAN en un curso escolar y, a partir de ahí, rotaban. En la escuela infantil, como era pequeñita y había poco personal y todo el mundo también quería participar, decidieron que la temporalización del GAN iba a ser seis meses, porque aquello les permitía participar a todas las personas también. Y, con respecto a las familias, también se formó un GAN de familia con tres madres, de las cuales dos eran fijas y una rotaba, porque había una cuarta madre que también quería participar, pero no siempre tenía disponibilidad. Entonces, teníamos a una persona en reserva y, en función de las necesidades de las propias familias, íbamos rotando la situación. Ahí no podíamos trabajar con GAN de niños y niñas, porque estábamos hablando del 03, pero sí que nos pareció relevante que, para las familias y para las maestras, empezaron una línea de indagación sobre su propio trabajo respecto a la colaboración en el ámbito 03, a cómo se construyen los procesos de colaboración. Como veis, toda esta forma de constitución del GAN surge en los propios procesos de formación. Son los propios coles, los propios institutos, las propias escuelas infantiles las que van tomando decisiones sobre quiénes quieren ser y cómo quieren ser. Pero, si nos organizamos muy bien, lo planteamos estupendamente, tenemos en cuenta cuáles son las necesidades de nuestro centro, pero esto no lo conoce nadie, el GAN no funciona. Con lo cual, un elemento clave en el desarrollo del GAN es la publicidad. ¿Cómo? ¿Cómo difundimos entre la comunidad educativa que estamos aquí y que estamos aquí de manera voluntaria para ayudaros? Tenéis aquí algunos ejemplos de la publicidad que han ido construyendo en los propios centros. ¿Estás cansado de cargar con la mochila? Perdón. Solo una mochila tan pesada, acércate y le dicen dónde y cuándo te puedes encontrar. Sigue. No te comas solo tus problemas y tus preocupaciones. La verdad es que han hecho trabajos súper creativos en todas y cada una de las escuelas por donde hemos pasado. Es tan importante la publicidad que se hace como dónde se hace, de manera anecdótica, para garantizarse la difusión máxima del GAN. En el instituto no solo se puso en el tablón de anuncios, sino que se puso detrás de la puerta del cuarto de baño, por donde pasa todo el profesorado. Con lo cual, todo el mundo se garantizaba que en ese espejo y en esa puerta del cuarto de baño todo el mundo iba a ver que el GAN no existía. Seguimos. Ya tenemos el GAN hecho. Nos hemos formado. Estamos deseando que llegue alguien. Bueno, pues llega el momento, todo el mundo ya sabe dónde estamos, porque lo hemos publicitado, en qué horario y para qué. Algo que se difunde también entre la comunidad educativa, y esto es muy importante, es que lo que pasa en el GAN se queda en el GAN. Es decir, la confidencialidad. Si no, esto no funciona. El desarrollo de los grupos de apoyo mutuo llega con la primera demanda. La primera demanda, normalmente, bueno, pues llega a través de correo electrónico, a través del correo y dile, como yo sé que tú formas parte del GAN, me acerco y te lo digo en privado que quiero hablar con vosotros y quiero ir un día, y nos acercamos. Nos acercamos a ese GAN. La persona que tiene esa situación problemática se acerca al GAN. Y a mí me gustaría también distinguir lo que significa una situación problemática, que no siempre es un problema visto de una manera negativa, sino algo con lo que no soy capaz de resolver por mí misma y necesito, pues, el apoyo de otras personas. Insisto, no lo veamos solamente como algo negativo. Tenemos en el GAN un primer encuentro inicial, donde lo que se ayuda a la persona que acude, y que es tan importante esa acogida que hacemos, es a definir su problema. A definir su problema en ese encuentro inicial y a ver dónde está el problema. Como siempre a través de la escucha activa, tenemos que tener mucha paciencia, dejar a la persona hablar, que exprese todo lo que necesita expresar, pero nosotros estar muy atentos, normalmente no recogiendo datos en ese momento, porque intimida a quien tenemos delante, porque eso nos introduce en un modelo de consulta. Pero sí tenemos que estar atentos a hacer preguntas pertinentes desde esa empatía que decíamos antes. Esto diría mi madre que esto es más viejo de andar para antes, y es así, ¿no? Y esto, si hay algún compañero o compañera aquí que sea psicólogo, pues lo sabe, ¿no? Gran parte de los problemas, por muy duros que sean, por muy graves que sean, por muy grandes que sean, empiezan a tener solución al momento que somos capaces de verbalizarlo, que somos capaces de hablarlo, que somos capaces de ponerlo en términos de palabra, ¿no? Por eso el canal es tan importante, porque es un espacio y un tiempo para verbalizar el problema y para tener enfrente un espejo que nos ayuda desde una posición amable a escucharnos, a autointerrogarnos, a realizar un proceso de introspección personal y, sobre todo, de acompañarnos. Es decir, no está solo. Es decir, el problema que tenemos en los centros, en muchos casos, es que nos comemos los problemas solos y eso nos genera estrés, nos genera ansiedad. ¿Cómo me enfrento a esta situación que no he vivido antes? ¿Cómo me enfrento a los problemas de conducta de este alumno? ¿Cómo, como familia, me enfrento al problema de que tengo tal profesor que creo que tiene fijación con mi hijo? ¿Cómo, yo como alumno, cómo me enfrento a la situación de que creo que aquel profesor no está haciendo justo en relación? Si yo soy capaz de verbalizar eso, y soy capaz de encontrar un espacio y un tiempo para que mis iguales, que es lo característico de un GAM, me escuchen, me acompañen, digamos que estamos en el proceso de darle solución al problema o al menos de encauzarlo. El GAM en definitiva lo que supone es recuperar el diálogo, recuperar esos espacios de diálogo que hemos ido perdiendo en los centros y hemos perdido en nuestra sociedad en los últimos años. Vamos, vivimos de una manera más acelerada, donde no tenemos tiempo para pararnos, para repensarnos y para nosotros ni siquiera. El GAM te da ese espacio para ti. No es más que esto, ¿vale? No, tampoco es que estemos descubriendo la pólvora ni mucho menos, insisto. Es esto que muchas veces hemos hecho entre pasillos, entre pasillos cuando tengo un problema, pero que siempre cada vez voy con más bulla y cada vez me da menos tiempo hablar en ese pasillo en esa sala de profesores y profesoras. ¿Cómo se trabajan los problemas dentro del GAM? En primer lugar, se trata de que la persona que acude al GAM delimite cuál es el problema. Y le ayudamos a delimitar ese problema a través de las cuestiones que les vamos planteando. Porque a veces nosotros nos pensamos que nuestro problema está en un punto y está en otro muy distinto. Entonces, es la ayuda... Cuando estamos charlando con otra persona que viene súper enfadada a plantearnos algo, digo, pero vamos a ver, ¿esta persona no se da cuenta que el problema no está ahí? Bueno, pues eso es lo que hacemos con el GAM. Ayudarle, a mostrarle otros caminos y que a lo mejor hay otras posibilidades. Yo ya realicé una especie de GAM con el recepcionista del hotel porque era incapaz de abrir en el hotel que estábamos con una tarjeta y tiene un sistema, al menos a mí me parece muy complicado. Y yo llegué un poco apurado porque lo había intentado como 30 veces y le digo, tengo un problema, no puedo abrir la puerta. Y me dijo, no, no, el problema no lo tiene tú, el problema lo tiene la puerta. Y eso me tranquilizó, pues un poco es esa lógica. Un poco la lógica es esa, de situar los problemas donde están. Muchas veces resituar esos problemas. En el GAM se ayuda a la persona a listar las causas y las dimensiones en las que está involucrada el problema, si implica una persona, varias a un ámbito, para poder tomar decisiones para actuar. Para ello se suele pedir que seleccione las tres causas más importantes de esa situación problemática, por ir delimitando cada vez más. y el GAM termina una sesión de GAM, un día de GAM, buscando soluciones conjuntas para poner en práctica y evaluarlas. Atención, muy importante. El GAM no toma decisiones. Las decisiones las toma la persona. El GAM ayuda a la persona a tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué hace el GAM? Pues muchas veces nada más preguntarle. Y preguntándole, la propia persona dentro del GAM encuentra la respuesta. Una respuesta que solo, porque estaba metido en un bucle, no era capaz de encontrar. A veces, y otras muchas veces, lo que ofrece son sus experiencias personales en relación con esa situación problemática. Pues como familia, uno de los casos que se nos planteaba era una familia que acude al GAM porque no sabe cómo hacer para que su niña se vaya a dormir como ellos quieren. En el momento que ellos quieren, porque la niña llega a dormir todos los días al cole porque no descansa. Y no saben hacerlo de otra manera. Ellos lo hacen como pueden y como saben. Porque como no venimos con manual de familia, pues vamos descubriendo cosas. ¿Vale? ¿Y esto qué se hace? La puerta del cole. ¿Y tú cómo lo haces? ¿Tú cómo no? Pues el GAM es un proceso para formalizarlo un poquito más. Pues mira, yo lo he hecho así. Pues a mí me ha funcionado esto otro. La otra perspectiva es la que sea. ¿Bien? Y a partir de ahí es la propia persona que acude al GAM la que toma decisiones y establece un plan de cómo va a actuar sobre ese problema. O sea, que no es solo un grupo de escucha. Es un grupo de escucha para la acción. Y esto también es importante. Ay, que estamos casi por el tiempo. Ay, estoy con el tiempo fuera. Es importante hacer un seguimiento también de lo que va pasando en el GAM. Y la persona puede necesitar acudir cinco veces o una. Y nosotros tenemos que estar disponibles como GAM tantas veces como esa persona necesite. Y ir registrando qué es lo que pasa en ese GAM porque también nos ayuda a nosotros, como equipo, a seguir mejorando nuestra práctica de colaboración. Os vamos a dejar un artículo que sistematiza tipos de situaciones y tipos de GAM que se han desarrollado. Se lo pasamos y colgamos también el artículo porque está recogido. En todo el proyecto pasa esto. Por resumir algunas claves. ¿Y voy yo? Sí, lo haces tú y yo. Venga. Algunas claves que nos quedemos de los GAM. Uno, si no sentimos que estos espacios de escucha y de ayuda mutua son necesarios para nuestro cole, esta propuesta no nos sirve. Dos, si no recreamos el proyecto en nuestro contexto con respecto a nuestras propias características, no nos sirve. A nosotros huimos de los proyectos enlatados que nos dicen qué, cómo, cuándo tienen que hacer las cosas. Nosotros tenemos que ser capaces de tomar decisiones y de empoderarnos de nuestros propios proyectos, como centros. El momento de la formación es un momento básico y que el momento de formación no sea una ponencia es fundamental y que los propios centros asuman la formación como un proceso de crecimiento. La elaboración de materiales no la desechemos, aunque parezca una chorradita que está ahí lo de la publicidad. Si no sabemos que las cosas existen, no se usan. Seguimos. ¿Nuestro papel en todo esto? Nuestro papel es asesorar, acompañar y guiar en todos los procesos que necesiten los centros. Nosotros no intervenimos en los centros. ¿Sigue? 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 Vamos al final. Ingredientes de un gana. Ganas. Ganas de voluntariamente querer colaborar en el desarrollo de mi centro de una manera voluntaria, de construir otra cultura colaborativa. Un grupo recomendamos entre 5 y 10 personas por cada uno de los colectivos para hacer esa formación inicial. Entre 5 y 10 personas porque los grupos se caen, la gente se cae y así vamos tomando decisiones. Aunque, ya os digo, a nosotros no se nos cae la gente habitualmente. El problema es el contrario. Una formación ajustada al colectivo que decidáis. Una reunión, al menos, para diseñar la publicidad, ya como gana, ya las personas que están allí. ¿Vale? ¿Cómo queremos hacernos ver? Una dedicación de 45 minutos semanales. Para donde ese GAN se va a reunir y todo el mundo sabe del centro que el GAN de familia de estudiantes o de profes están en ese sitio, a esa hora, esos días. 45 minutos solamente de vuestro tiempo. Un espacio fijo, porque si no os volvéis locos a la comunidad educativa de donde estáis y todo el mundo se dedica a buscar dónde está el GAN. Y asistencia a seminarios de seguimiento de encuentro entre los propios GAN de los centros o GAN intercentros que nos permitan crecer. Tenemos muchas cosas, muchas ideas sobre qué podía aportar el GAN a la familia. Pasamos. GAN al profesorado, GAN al alumnado y GAN a los propios centros. Pero como lo vais a tener por escrito, nos parece que es más interesante que lo leáis tranquilamente y que ya hemos hablado bastante. Para cerrar. Sí. Bueno, nosotros nos hemos presentado una estrategia de apoyo y colaboración, un grupo de apoyo mutuo. Pero que se enmarca en un ámbito mayor, que es el de la participación y el de la colaboración desde una perspectiva, una lógica participativa, activa y demás. Con lo cual, no entendemos que esto sea la panacea y hay otras muchas experiencias que seguramente conocéis, estáis trabajando en vuestro centro y que también participan en mayor o menor medida de la misma lógica. ¿Cuáles son? Las parejas pedagógicas que os hemos planteado y os hemos presentado al inicio de la exposición. La posibilidad de que dos docentes colaboren. Dos docentes en múltiples formatos, decíamos. Docentes nobles con docentes experimentados. Especialistas con tutores. Un profesor de un ámbito o materia con otro profesor de otro ámbito o materia. Los grupos interactivos, otra experiencia de colaboración que conocéis que vienen de la mano de las comunidades de aprendizaje, que responden también a esa lógica de participación desde una perspectiva del diálogo igualitario y que suponen también abrir las puertas a la familia y a los contextos donde están los centros. Los grupos interactivos, como sabéis, también creo que Ayer Coral planteó alguna pincelada, permiten la participación de profesorados jubilados, de alumnos en práctica, de familiares y demás. Suponen una estrategia potente de participación y de colaboración. También, desde la lógica de las comunidades de aprendizaje, las comisiones de centro como fórmula de participación real, no solamente nominal, sino efectiva, de las familias y el alumnado en los centros. Es decir, el trabajo por comisiones que se plantea desde el funcionamiento de las comunidades de aprendizaje, comisión económica, comisión de gestión del centro, comisión de proyectos, comisión… Todas esas son una manera importantísima de desarrollar la participación y la colaboración en los centros educativos para avanzar hacia la inclusión. Toda la lógica de los alumnos colaboradores. Es decir, tenemos que hacer que los alumnos en los centros sean algo más que sujetos a los que educamos, que están allí, porque tienen que ser parte activa de la vida de los centros. Tienen cosas que decir, cosas que proponer. En ese sentido, os animo de verdad a que leáis algunos de los trabajos de Teresa Susino sobre la voz del alumnado, porque es muy potente. Podemos aprender mucho de los alumnos y tienen muchas cosas que decirnos. Y, a veces, no somos suficientemente receptivos, ¿no? Todo lo que son proyectos de aprendizaje y servicio, que si después tenemos medio segundo, si no, tomando un café después, Mike os cuenta, que estamos desarrollando cosas muy bonitas allí en la Universidad de Proyectos de Aprendizaje y Servicios. Mentoría entre alumnos es algo que queremos hacer en el proyecto que tenemos ahora, en el que estamos inmersos, que tiene como objetivo intentar abordar el fracaso escolar. Hemos tomado como foco Puerto Real, porque es donde vivimos y porque es la población que está más cercana al campus del río San Pedro, el campus donde está la Facultad de Educación de allí, de Cádiz. Entonces, hemos tomado como reto intentar trabajar para cambiar la forma de entender el fracaso escolar, intentar dejar de culpabilizar al alumnado y responsable del fracaso y entender que cuando fracasa un alumno, fracasamos todos, y que ahí gran parte de ese fracaso se construye sobre barreras pedagógicas, barreras culturales, barreras ideológicas, y que ese fracaso no es más que un proceso paulatino de desencuentro del alumno con la escuela, que empieza muchas veces en las etapas infantiles y primarias, aunque después de la cara en el momento de secundaria, pero es algo que se construye. Entonces, queremos cambiar esa forma de ver el fracaso escolar y formular propuestas prácticas. Un aspecto en el que estamos trabajando es intentar que los alumnos de magisterio y nuestros alumnos en práctica ahí asuman responsabilidad de mentoría de alumnos que estén en riesgo de fracaso escolar. Y creo que también, si nos sale bien, va a hacer una propuesta muy potente. El proyecto de colaboración en el que estamos ahora, el proyecto de IMADEL de redes institucionales de colaboración ante el fracaso y el desenganche, comentaros que también parte de una lógica inclusiva, entendiendo que el desenganche escolar, el desapego a la escuela, no se da en secundaria, sino que se da desde el principio y que tiene que ver con las barreras que se establecen en el contexto, a la aprendizaje, a la participación, al juego y a todo lo que viene después. Y ahora ya nos vamos a callar. Es llevar la lógica del GAN de un centro a un pueblo. Esa es la idea. Vale, entender que todas las personas en un pueblo pueden apoyarse unas entre otras, desde distintas instituciones, la escuela, los estudiantes, servicios sociales, los médicos, ¿por qué no? Y entonces la comisión es una supercomisión, bueno, en realidad es de 10 o 12 personas, donde para arriba quienes quieren.